Hoy te enseño la forma más sencilla de hacer una torre de temperatura para que sepas cuál es la temperatura óptima para imprimir tu filamento. Bien, para este ejemplo estoy utilizando la versión 5.0 del laminador Ultimaker Cura y un filamento PLA de la marca 3D Market. Lo primero es ir al Marketplace a instalar este complemento. Una vez que se instale, reinicias Cura y en el menú superior extensiones estará una nueva opción que añadirá partes para calibración. La opción que nos interesa es la que nos permite añadir una torre de temperatura para PLA. Al dar clic se nos abre un modelo 3D con una torre numerada desde los 220 hasta los 180 grados. Ahora volvemos al menú extensiones, posprocesamiento y modificar G-code. Se nos abre una nueva ventana y añadimos esta secuencia de comando. En las opciones de la derecha se establece en automático una temperatura inicial de 220 grados con un descenso de 5 grados cada 52 capas de nuestro modelo. Cerramos la ventana y cambiamos la altura de capa a 0.16, segmentamos el modelo y lo guardamos en la memoria para poder imprimirlo. Cuando inicie la impresión usará la temperatura que tienes configurada en el laminador para las primeras 5 capas y después subirá a 220 para ejecutar la secuencia de comando. Una vez impuesto ya puedes sacar conclusiones de cuál sería la mejor temperatura para tu filamento, teniendo en cuenta los voladizos que se imprimen y la calidad del texto en la impresión.